Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo otra partidaza increíble Además jugando con todo lo nuevo de Star Wars Como muchos sabéis, soy Epic Partner y al ser Epic Partner Me muchos diréis, ¿qué significa eso? Significa que Epic me regala muchas skins de colaboraciones Y literalmente esta vez me han regalado Todo lo que ha salido Las cosas del ego, las músicas Los picos, aladeltas, gestos Vehículos, colores de vehículos, ruedas de vehículos Me han regalado literalmente Camuflaje de armas, de todo Así que espero que disfrutéis un montonazo de esta partidita Si queréis más partidas como esta, ya sabéis, reventar El botón de like como siempre, que son partidas exclusivas Para la gente de Youtube, que la disfrutéis un montonazo Y bueno, os enseñaré un poquito la skin que llevo En la partidita y tal, y además Un pequeño protip de las cositas Bueno, no, esto lo diré, lo explicaré En el próximo vídeo, así que no me enrollo mucho más Espero que disfrutéis un montonazo de la partidita Y nos vemos mañana como siempre con mucho más y mejor Reventar el botón de like si os ha gustado, suscribiros si no estáis Y recuerden siempre de usar código de Astri Que eso me ayuda un montonazo a seguir mejorando El contenido, porque gracias a eso Podemos mostrar algún componente del PC Para mejorar los gráficos y otras actividades Ya sabéis, y aparte hacer sorteitos para vosotros Así que como siempre, los digo de Astri en la tienda Un besito, un abrazo, os quiero un montón Y hasta el próximo vídeo, ¡Adiós! Vale, como he caído FK, pues voy Como hemos caído FK, pues caigo aquí Así que nada, estaba... La verdad que he ido a la nevera a coger algo de beber Porque me estaba deshidratando por completo Eh... vale Como estamos aquí solo Parece que estoy jugando ranked Este es el único poder que queda, vale chicos Los otros ya los han quitado todos Eh... solo han dejado el poder del agua Yo hubiese dejado el poder de la tierra ¿Me diréis por qué? Porque me encantaba La verdad, prefiero el poder de la tierra Que el del agua por 10 Porque el poder del agua, sí, vale Está fuerte y todo lo que tú quieras Pero puedo hacer más o menos el mismo daño Con otro arma Eh... además moviéndome más rápido Pero bueno, lo han quitado Así que no me voy a quejar Un pava de primeras Pero bueno Una burbuja, eh Vamos a romper el camión ¿Qué me da? Que nunca me toca ningún arma legendaria Eh, ojalá me toca el sufrimiento de ráfagas legendario Para ganar la partida sin hacer literalmente nada ¿Y cómo sin hacer nada? Porque todo el mundo sabe Y deberíais de saberlo Que el sufrimiento de ráfagas legendario Es como tener hacks Realmente O sea, parece que las balas vayan solas Vale, ya hemos luteado esto Voy a ir por aquí abajo Y luego subo Diréis, ¿qué haces aquí? Pues básicamente he caído a FK Voy a por un refresco Y... Pues nada, ya que he caído aquí Pues vamos a empezar la partida aquí ¿Vale? Mejoramos esto La poti 50 nos da bastante igual Subimos Y ahora pues nos falta encontrar Lo que serían Unas impulses La verdad Impulses y más bunkers ¿Tienes bunkers por qué? Porque tenemos que volver a llevar los bunkers Ya que nos han quitado el poder de la tierra Y como muchos sabéis Si jugáis A ganar en la final Ya sabéis que en la final Hay que ignorar un poquito Los PVPs A no ser que sea estrictamente necesario Y posicionarlos Para eso necesitamos tener bunkers Para poder cubrirlo donde queramos Y donde más cómodo nos sentamos jugando Y también necesitamos la antena La cual no creo que pueda hacer en esta partida Pero con bunkers y impulses Ya me siento bastante seguro Ha vuelto el rayo Por lo que veo también Diréis ¿Cómo looteas tan rápido? A ver Muchos sabréis que cuando juego competitivo Sabéis que soy un real Y todo eso ¿Vale? Tenemos los impulses Este era uno de mis spots Un pequeño truco Un consejo Mejor dicho Que puedo dar Para todos vosotros Que no jugáis tanto O lo que sea Que no caigáis siempre En sitios diferentes O sea Si queréis aprender a jugar bien Tenéis que minear Un sitio Minear Significa que Dominar una zona ¿Vale? Básicamente a lo que me refiero Con eso Es que Caigas siempre O durante un tiempo En una zona En una sola zona Sola zona Para que tú Puedas Mentalizarte O memorizarte Mejor dicho Sería la palabra El tema de Dónde están los cofres Cómo lootear rápido Y administrar tu tiempo ¿Y eso para qué sirve? Básicamente Si tú juegas una partida Ranked Por ejemplo ¿Vale? Que es competitivo Digamos Y que es Quedar bien O tener armas Al comienzo De la partida Lo más rápido posible Tenéis que memorizar Dónde están todos los cofres Y coger esos cofres Lo más rápido posible Y la única manera de eso Es caer muchas veces En esa zona ¿Vale? O sea Siempre intentar repetir Muchas veces en una zona Hasta que digáis Joder Que cómodo Me siento jugando aquí Y parece que esté en mi casa Me lo conozco de arriba abajo Pues esa es la técnica ¿Vale? Aquí tenemos por aquí Nada, nada, nada Mojón, todo Vamos a coger el cofre de aquí Si os dais cuenta Yo es que me lo sé Literalmente Todo A ver Yo Podría decir que me conozco Prácticamente todos los cofres De todo el mapa Menos de las ciudades Porque no suelo caer mucho Pero las ciudades Al fin y al cabo Es un caos Menos en la de donde caigo Últimamente Que es por el bot Aquí tenemos otro bot Que no etropea las mismas cosas Así que nice Lo voy a contratar Pero no lo veo, tío Atrás Afuera Espera Este también es como El de la ciudad ¿Vale? Te da impulses O bunkers Y como quiero tener Seis impulses Dámelas O me da duchas Muy importante Estos bots ¿Vale? Este y el de la ciudad Donde suelo caer ¿Por qué? Porque al darte bunkers Y darte también duchas Y impulses Siempre vas a tener Movilidad Y cobertura Y encima Healing O sea, healing Curaciones En donde estés Así que ya sabéis Por cierto Este cochazo También me lo ha regalado Epic Games Ya sabéis que soy Epic Partner Por eso tengo Nueva skin Nueva la delta Nuevo coche Nuevas ruedas Nuevo camuflaje Nuevo camuflaje Del coche Tengo 5 o 6 Para ponerme La verdad que soy muy contento Con todo lo que me han regalado En el día de hoy Voy a ir a esta antena La más cercana Bueno Sí Digamos que sí Que la más cercana Está perfectamente plano ¿Eh? Nada de locos Se unido el tubo Me hace gracia Tengo todas las skins Y todo lo nuevo De Star Wars Es una locura Lo que me han llegado A regalar hoy Ir el ego Canciones Me han regalado Pero muchísimas cosas Sin exagerar Como 20 o 30 cosas Es una locura Me voy a quedar tirado Chicos Me quedo sin gasolina No Pero bueno Fui al lado Me voy a parar Para que me dé impulses Y así puedo usarlas ahora Dame impulses Crack Eso es la actitud Voy a ir rápido A matar al jefe Ya sabéis que el jefe Últimamente lo mato Para ganar Lo más rápido posible Consejo para matar al jefe Siempre Matar los bots pequeños Y una vez muertos Los bots pequeños Ya Os pegáis con el grande ¿Vale? Es la manera Más fácil De hacerlo Mucha gente Lo hace al revés Mata primero al jefe Y luego lo señala A los pequeños Voy a decir pequeños A nosotros Y al final Los acaban reventando Porque claro Los pequeños Disparan más rápido Que el jefe Y se te puede complicar Bastante la situación Así que siempre Los pequeños Que se mueren de la nada De dos disparos Para asistirlo Y luego ya juegas A matar al jefe Mirad lo que ha tardado Nada Por cierto Voy a ir atrás Y voy a coger Un impulsa Y la otra impulsa Que dejé Y me agrada esta skin No está fea La que me han regalado La verdad Porque tengo varias nuevas Ya os las iré enseñando Por cierto Quiero que me digáis En los comentarios Si os gustaría Algún video Enseñándoos Todas mis skins Ya que tengo Más de Si Escuchar bien Más de mil skins Si Habéis escuchado bien Más de Mil Skins A ver A ver El cantinfo Es este Si Me lo puedo Mirilla Complica Pero bueno Me lo hemos dado Pensaba que tenía Desde ráfagas azul Y digo Vamos Lo importante Los bunkers Me puedo cubrir Donde quiera Tiene mirilla El tuyo No Pero cargado rápido Si lo llevo Voy muy a juego Mirar Me lo he puesto Todo De Star Wars Todo lo que me han regalado Me lo he puesto Y ahora Hostia No me quedan bunkers No se que No se cuanto Venga Dame unos bunkers Me ha dejado mal Pero me los da Vale No ríen de mi Por favor En verdad Lo prometo Que me da Mira este bunker De aquí en poco Se abre A ver si ahí Me toca algo bueno Anda mira Un campamento De Star Wars No lo había visto Que ahora han looteado Y todo Pero bueno Está guapo Aquí en medio de la nada Me mola Me mola Me mola Como pega mi coche aquí Nada de loco A ver A ver A ver Espero que no haya nadie dentro Vale No hay nadie dentro Me han disparado Pero dentro no hay nadie Vale Aquí lo mejora azul No me lo puedo creer Y me toca dorado Si Soy feliz chicos La maldita mejorarme Me acaba de tocar De escopeta Ahí está azul Ahí yo Madre mía 171 Que rota está Es legendaria Este arma Es que da asco chicos Da asco O sea Literalmente Ya tengo el loot Para ganar la partida No es broma O sea Tengo literalmente Todo para ganar la partida Si pierdo Es que soy malo Dame unos bunkers Para estar full Por favor Es que me das en un bunker Tonto Nunca hay silencio Y luego se enfada Y no da nada Ese no tiene bunkers No Voy a coger mi coche Perdón Voy a meterme un momento Dentro otra vez A ver si me das bunkers Va ven Dame bunkers Por fin Va a tocar Su fusil legendario Tío Que goto Mira va va ¡Ole! Ya soy feliz Ah por cierto También tengo bailes Como este Si Ahí Visualiza enemigos Justo ahí Que dan Esto es increíble chicos A ver bot Quedan Mirad Once personas En este pedazo De círculo Este tiene dos medallas Este una Y la otra Se ha quedado allí Este está dentro De ese bunker Hostia Tendría que ir a tocar Las almas Chicos Oh Mira la isla Me sale a mi Así que ahí Puedo ganar Bastante Tiempo Bastante Posición Vamos a ir ya A coger la posición Que hay aquí abajo De luz He visto algo legendario Sale la isla Que sale en En 10 segundos Una ballesta Eh He escuchado Ni pazo eh Ahí está Listo Creamos solo 6 enemigos What En 5 segundos Sale la isla Ahí está Me absorbe Tirolina Y sub Alejo Voy rápido A conquistar la bandera Antes de que venga El que quiere venir No tengo dashes Ni nada eh Mi bot ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está mi bot? Se ha muerto Ah Está aquí Hola ¿Qué pasa compa? Polícate Escopeta Muchas gracias Va a venir eh Va a coger grieta El de la ficha seguro Un grato O a lo mejor no eh A lo mejor juega a cagoneta Y no quiere Voy a dejar la bandera Casi capturada Así Y me diréis ¿Por qué haces eso? Porque así Si el enemigo viene Y va a atarrestar La escaneo Y me pongo en el wallhack ¿Ves? Eso es lácteo Y ahora lo veré Perfecto Muchas gracias compa Lo tenemos chicos Todo el mundo Empieza a llevar las almas Que os he dicho yo eh Estas Os las llevo diciendo meses Que tenéis que usarlas Y efectivamente Las tenéis que usar La escopeta mítica No la voy a coger Tengo el mejor medallón Que era lo que me faltaba Por eso casi se me escapa Y habéis visto lo importante De hacer ese pequeño Protip De dejar la isla Que la conquiste Sin conquistarla Solo a un toque Y le he escaneado Por cierto Él me ha reventado También con el subposible Es que está roto El otro enemigo Está ya en la zona El otro enemigo No quiere saber nada Pero bueno Le hemos jugado bien Le hemos ganado Y le hemos ganado Con la ventaja De De Pues del escaneo Con la isla Ya que nos da Un hack legal Del juego Y gracias a ese hack legal Pues hemos domoneado El PvP Porque lo hemos visto A través de la pared Hemos disparado Por el huequito que hay Entre el Lo de arriba El bordecito de arriba Y la pared Y por ahí Cabe la bala Si no lo sabíais Pues bueno Ya lo sabéis ahora Así que lo podéis usar También a vuestro favor Y este protip Es god Vale Vamos a esperar un segundo Y usaremos el jump pad De aquí a la derecha Por el oro lo cojo Que son 200 más Y el otro imagino Que está ahí esperando Y la siguiente zona Va a ser aquí Perfecto Vale Nos quedan 6 Y como os doy cuenta Nadie se está pegando Solo nos hemos pegado Este y yo Por cierto Este jump pad No hace falta Que saltéis Vale Os podéis quedar aquí Esperando Como siempre os digo Que la zona Esté a punto de tocaros Para administrar más El rato de aire Que estéis El tiempo del aire Y no hace falta Que salteis Como os doy cuenta Con tocarlo O sea Con correr hacia él En ese jump pad En concreto Pues eso Podéis volar tranquilamente Y no perder tiempo saltando Vale A ver Este arbusto está afuera ¿Verdad? Sí Y por aquí No hay ningún otro arbusto El único arbusto Que hay es aquel Pero está muy fuera El siguiente Veo un enemigo ahí No sé si estáis viendo Es un bote Eso es un bote Vale Mira ese arbusto Sí que me sirve El bot yo creo Que va a sufrir Este arbusto Está perfecto Y estoy dentro De la siguiente zona Para decir que venga aquí Se queda aquí No sé si es un jugador O un bot Que está disparando A mi enemigo Se va a morir Bueno Que lo mate Uy me he equivocado Vale El medallion está cerca Eh chicos A ver si nos sorprendemos Yo creo que estará por ahí abajo Ah solo queda él y yo Nice Lo he visto Vale Voy a ir a por él Con el salto del tigre Chicos GG Y partidita ganada Let's go Me voy con mi dron Este raro Y así Volvemos a ganar Una partidita Unos pequeñitos Pro tips en la isla De capturarla En el momento que Debes capturarla No antes Y todas estas cositas Al final lo voy teniendo bastante Así que bueno Si os ha gustado Ya sabéis Un buen like Y suscribiros si no lo estáis Adiós